Hello, hello mi gente, aquí estoy con la super Sandrita, la protagonista de la super canción Los 15 Jacqueline, del famoso Junkie, el Junkie que marca la diferencia. ¿Qué haces aquí esta noche? Aquí estoy acompañando a un muchacho Osama, el rey cubano que va a cantar hoy aquí en la tarima y él quiere que yo baile, vamos a ver como va a ser eso. No, tú quieres que bailar porque tú eres la especie de... A ver, ¿cómo te sentiste haciendo el video Los 15 Jacqueline con el Junkie? Super riquísimo. Cuando son los 15 Jacqueline... ¿Y será esa canción dedicada a ti o no? ¿Verdad? Claro que sí. ¿Entonces es inspirada en ti? Así mismo. ¿Pero por qué? ¿Porque tú no tienes 15 o tú tienes más de 15? No, yo cumplo 16 años que viene. Ay Dios, Sandrita la más original. A ver, Sandrita, dile algo al público que te sigue ahí. Mi gente, eh... Te voy a hablar de inglés un poquito. Dale, habla de inglés. ¡Hable inglés! ¡Hable inglés! No, no, no te envíes. No te envíes para atrás ahora, dale, que tú vas para las redes sociales. Ay, tengo pena. ¿Ya? Por favor, si tú no has tenido pena en nada de lo que tú haces en tu vida. Bueno. A ver, ¿cómo te lleva la vida artística con los chocos y los reggaetoneros? Te lo va bien. ¿Te encanta esa música? Claro que sí. No, y pronto tengo otro video. Ah, más que sí. Pronto tengo tres videos. Otro video, además hay que decir la gente que tú eres americana. Claro, soy americana de padre cubano, pero habla español bien, pero muchas cosas entiendo. ¿Pero te gusta la sandunga del reggaeton cubano? Claro que sí, me encanta. ¿Te gustaría ser a la de los gente de zona? Claro que sí. ¿Dónde se me vuelve? Claro que sí. Eh, con Jake of Forever. Of course. Y con el Floyd. Of course. Que soy yo. Ah, entre poco voy a meter a Sandrita en un video mío. Así que pronto la exclusiva Sandrita, la que marca la diferencia hoy, mañana y siempre. Los chingues, los 15 de Jacqueline. No hay más nada. No lo pierdan. Es Jockey.